Aparicio García Aparicio García Estuvo buenísimo Sufrí en Bolivia Llevando una cámara Hasta el último piso Y todo ese tipo de cosas ¿Y nunca se te dio por hacer Algo de la selección? Algún corto Medio Bizarro de género No sé Secuestrando a algún jugador O algo de eso No, a mí lo bizarro de género No me gusta mucho Pero estoy como pensando En hacer algo sobre Parecido al fútbol Pero no desde el fútbol mismo Sino desde el periodismo deportivo Alguna historia Ahí estoy como ahora trabajando Junto a Santulo Que estamos ahí Con Fito Inventando como un guión Basado en una novela Que él hizo Matufia Exactamente Y que transita Como ese mundo ¿Cómo sos vos Para construir las historias? ¿Tenés muchas ideas? ¿Sos de escribir guiones? Sí, yo principalmente Tengo dislexia Y escribo muy mal Pero de todas formas Escribo y siempre consigo Alguien que me corrija La falta de autografía Manuel Barriel En la primera película Manuel Barriel Sí Y Pedro Peña también Sí Nos corregía La falta de autografía Sí No Soy malísimo escribiendo Pero Creo que Como diálogos O cosas ¿Y los diálogos Te sentís que sos bueno? Creo que sí Creo que sí Este ¿Tenías muchas ganas De dirigir? ¿Desde siempre? Sí ¿Cómo fue? Sí Yo No sé De chico Veía películas Pero ta Hacer películas Para alguien de San José Es como muy parecido Por lo menos en los 90 Era como Ir a la luna Porque O sea Película Era algo carísimo Algo inaccesible Estudiar eso Era engorroso No había carreras públicas No había carreras públicas Y las privadas Tampoco Estaban muy desarrolladas Y no había fondos No había tipo Forma de financiar eso Claro Aún si tuvieras cómo estudiar No tenías plata para hacerlo Claro Claro Este Y tal Como que yo no tengo muchas casas De mi familia Como para por medio vender Para hacer películas Que no van a ser rentables Bueno ¿Pero eras de filmar con tus amigos? ¿Agarraste alguna cámara En algún momento previo? Sí No Hacía En San José Hacíamos como cosas Medias como teatrales Bizarras Este Que he hecho De todo Desde La Sirenita Sailor Moon Cosas muy extrañas ¿Para un público? Para un público No, no Para un público Objetivo O sea ¿Cómo dirías que te besan José A vos? Como un freak Bueno Vamos a hablar de la noche Y no se repite Contame De dónde surge la idea Si conocés a Pedro Peña El autor del libro Sí Mirá Pedro Era líder mío En la ACJ Yo era hermano Compañero de clase Del hermano de él Y él era líder nuestro Y de hecho Cuando íbamos al campamento Artigas Él me ataba Para que yo no me escape De noche A la cucheta Y dormía bajo mío Por las dudas Porque tenía miedo Que yo prenda fuego O algo Porque era Como un niño Bastante inquieto Este No Y siempre tuvimos Re buena relación Y Cuando con Manu Estábamos haciendo Como un corto Manu Me contó De un libro de Pedro Que le había prestado A la madre Y re entusiasmado Me empezó a contar todo Del libro Bla 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 Y antes de leerlo Le dije Dale ¿Por qué no hacemos La película? Así de la nada De la nada Y es hecho Señor Estable ¿Ese corto te referís? Sí Sí Un corto que se puede ver En YouTube Si en lo quiero ver Obvio De que vos dirigiste Y ahí Manuel fue como Tu asistente de dirección Sí Sí Hice la asistencia de dirección ¿Y ya tenés alguno De los actores Que después volviste a utilizar? Dos de los actores Uno Ernesto Ernesto lo conocimos Haciendo el corto Y el moncho Que tal Yo soy como fanático Del moncho Desde niño Él era como un gordito Que salía todo pecho de paloma Y hacía cualquier cosa Y a mí me fanatizaba Desde niño El moncho Este Y bueno Manu me dijo Le dije Para hacer la película Y él me dijo que no ¿Por qué? No porque Porque era una locura Hacer una película Si querés hacerla Me dijo Entonces lo agarré Como un par de días Después borracho La traté de convencer Y me dijo que sí Y al otro día Le pregunté A pesar de la resaca Si seguía con la misma idea Y bueno Y me dijo que sí ¿Y ahí crearon La productora Isla Patrulla? No Eso es ya mal Lo que pasa es que Es algo ficticio ¿No? Un nombre Es todo ficticio Ahora se llama Exarchia Pero también quería Que se llame Pablo O sea Todas las semanas Cambian de nombre Pero no Lo hicimos con Colón y personal De Manu Para presentarnos A los fondos Primera vez que te presentaste Ganaste ¿O tú vas a presentar? Nos presentamos A Alfona Y no ganamos Evidentemente Y entonces Decidimos Presentarnos A Telefilm Porque no existía La línea De ópera prima Y nos presentamos Con Manu A Telefilm Aparte no teníamos Tantas páginas Y eran muy malas Y era No sabíamos Ni adaptar nada Y siempre ganaba La misma gente Más o menos Entonces está Nos presentamos A Telefilm Quedábamos En Telefilm Y ahí fue como Que empezamos a pensar Ahora sí La vamos a hacer Ahora sí Ahora vamos a ver El trailer Un minutito Pero es que elegí El trailer Porque es imposible Elegir una sola escena La película Tiene varias escenas Buenísimas Y es muy particular Dentro de lo que es El cine uruguayo Así que el trailer Me parecía La mejor opción Para que el espectador Le guste Si le gusta La pueda buscar Para verla en algún lado Estás a José Ahora La están pasando Esta semana Y la semana que viene Vamos a verla Y después cuando volvamos Quiero que me cuentes Cómo fue entonces Iniciar ese rodaje Cómo buscaste a los actores Las locaciones Perfecto Te conté De la primera vez Que maté a alguien Fue acá En San José Pero esta vez Algo sencillo ¿Con quién nos vamos a meter? ¿Viste el men de este? Sí Pero ¿Cuándo me vas a hacer caso Mujer? Esta noche Va a estar la plata De la escuima En la estancia ¿Y cuánto hay? A vos 50 mil pesos No, yo te pregunto ¿Cuánto hay en la estancia? Mirá, el bienito Que hay mucha plata Son tortones de plata Así que vos tranquilito ¿Está? Que el postre Lo vamos a comer Esta noche en San José Hola Esa es la francesita Que está en tu clase Vos llevála al toque hoy Pablo, Pablo Ya voy, pocho Ya voy Hijo, dale Te veo de nuevo Y te guardo Guacho de mierda ¿Me entendés? ¿Qué agrada? ¿Eh? No es necesaria tanta violencia ¿Qué escena que tenemos acá? Completita Cuando volvés a ver este tráiler ¿En qué pensás? En todo el tiempo que pasaba Un delirio Este... Sí, una inversión de tiempo Muy grande Pero que valió la pena ¿De dónde sacaste Estos actores increíbles? ¿Y cómo los hiciste Hablar así? ¿Los tuviste que preparar? ¿O usaste algunos modos? No, no, ellos son canarios De naturaleza ¿Se dice tarado todo el tiempo? No, eso no Eso porque En los 90 Unas generaciones más grandes Que yo Pero que eran como amigos O primos O cosas así Eran como una especie de Bivis and bad hair Todos Y en vez de Hablaban Tarado, tarado No te pongas tarado, tarado ¿En serio? Tarado Y tal Quisimos como emular eso Dentro del mundo Que sería como actual Pero es como medio anacrónico No es como Pertenece a un tiempo exacto Este... ¿Y estos actores son de Este... ¿Alguna operación teatral de allá? ¿Cómo los recolectaste? Porque es todo hecho en San José O sea, usa la banda FC Que participas de San José Todas las locaciones O sea, 100% Maragato Es que tal La gente se aburre en el pueblo Entonces como que se prende Para hacer cualquier tipo de cosa Me parece Este... Y sí O sea, Ernesto Por ejemplo Que es como el personaje principal Que ha hecho como Cosas de teatro De toda la vida Y eso Se ha dedicado a ser Maestro Este... Bueno, el moncho O sea, no... Vos decís que sus vidas reales Están muy lejos Del personaje Que estamos viendo O sea, mismo como habla Sí, no, no Claro, Ernesto es una persona Hiperbuena Y sensible Y... Y delicada Que hace un tipo sin escrúpulos Y que hace un personaje desagradable Que parece un cobrador De deudas Eh... Muy intenso Este... Y sí Es como un universo De personajes Bastante calumniosos Y desagradables Ahora, ¿hay algo atrás De esta película De querer generar Como un cine Este... Del interior Y filmar siempre En San José? ¿O es algo más práctico De... Conocés San José Es más fácil para filmar ahí? ¿Más barato? Y bueno Cuando ganamos el fondo Que eran un millón doscientos mil pesos Eran como setenta y cuatro mil dólares Y cuando lo fuimos a ejecutar Eran treinta y ocho mil dólares Por el cambio Y... Y sí Conseguíamos locaciones Conseguíamos O actores O personajes Que se parecían A los personajes Que necesitábamos Este... Y pensábamos Que iba a ser Bastante más escandaloso Para el público Que las señoras Iban a alarmar mucho Por el tipo de cosas Que iban a ver en la película ¿Y? Pero a las señoras Les encantó No sé por qué O capaz porque veían al pueblo Entonces le daba todo lo mismo ¿Es verdad que vos pensabas Que iba a ser tu única película? Entonces hiciste lo que quisiste Algo de eso Sí O sea Teníamos como la concepción De que posiblemente Sea la primera Y la última película Que íbamos a hacer Entonces Y pasó todo lo contrario Porque fue un éxito La película No hemos hecho otra película Bueno pero tenés bastante Saliste Marayati Hace cuatro días Hace cuatro días Sí ¿Cuántos uruguayos salieron ahí? Sí En un mes salí dos veces Bueno ¿Qué querés? Ya está Ahora van a venir todos los productores A golpearte la puerta No Ojalá Este Pero No Y San José conseguimos Como todo ese universo Y era la historia ahí Y sabíamos Dónde filmar Porque sabíamos las locaciones Estallaste mucho Abundante Muchísimo Muchísimo Nos pasamos ensayando Parece todo cronometrado Todo perfecto Es que Sí Partimos como de algo Que era Como alejarnos del guión Y como hacer Como las intenciones Y como que los personajes Las personas que interpretan Los personajes Se apropien Un poco de ellos Y como que salir De la zona de confort De decir Las cosas que están en el guión Y Fuimos improvisando Improvisando Y después cuando se estaba yendo Todo mucho del carajo Ahí pusimos como una especie De dictadura Para Encarrilar todo Y llegar a donde queríamos Pero Fue como un juego Que Que fue buenísimo Y tu experiencia como montajista Después como decís que influye A la hora de dirigir Claro Si Después de haberla editado La película Si hubiese sabido La hubiese filmado Completamente distinto Porque Porque De Hacer cosas mal Aprendes Este No Y como Los tiempos Y ritmos Y cosas Que se necesitan Como filmar O que cosas Sería mejor Más larga O más corta Ah mirá Pensé que Que te habrías quedado Más conforme En realidad Porque Yo que sé La hiciste como más Después de ensayarla bastante No Si Pero Pero No Nos dimos cuenta De cosas que hicimos mal Y Pero Es como todo O sea Escribís Una cosa Filmás Otra cosa Y editás Otra cosa Completamente distinta Y en esta película Fue como un caso extremo De eso Bueno Nos tenemos que ir Pero aparte de Matufia Quiero que me cuentes Es un proyecto Que me dijiste ayer Que me decí que era un chiste Uno de los proyectos Que querés sacar adelante Si Tengo Como dos ideas Y una es Las Milf Y una noche Que es como una especie De musical Basado en Porcelio Olmedo Que dirigen Un grupo tipo Las primas Que son las Milf Y está basado En los años 80 Y sería como una especie De Citizen Kane Sobre Olmedo ¿Lo presentaste En Ventana Azul? No No lo presenté En Ventana Azul Lo pienso Que presentaba En Desarrollo Y Cabo este año Bueno Ojalá que gane Muchas gracias Por venir Bueno esta fue La última entrevista De la primera temporada De Corre Cámara Nos vemos el año que viene Ojalá Y les vamos a recomendar Que en estos días Vean Lázaro se va Una hermosa película italiana Que ganó mejor guión En Canes La pueden ver en Netflix Y estense atentos Porque en febrero Vuelve la segunda parte Del Festival Fantástico De Montevideo Nos vemos